Vilma Cunha Vilma Cunha significa una mano muy grande porque imaginate que mi familia no apostaron por mi y una mano amiga que te brinden esta oportunidad Hay veces que me tocó en algunos momentos que me digan una persona vos es el hijo de Vilma y yo no lo conozco y ya me conoce por el hijo de tal entende que es una señora que esta haciendo las cosas bien porque ayudar a los chicos o a la juventud es algo que nos gusta nos afectaría mucho y no teníamos la herramienta es un orgullo que tengo de ese lado y sin dinero, sin nada y ella no me pidió nada a mi abrió las puertas de su casa hoy por hoy tengo todo gracias a ella yo no le digo Vilma Cunha, yo le digo Vilma Corazón y no le digo yo no me lo digo no le digo que no me dame